Música Buenas tardes, gracias a la invitación y muchas gracias a todos ustedes por que se hagan. Yo tengo que hablar sobre la importancia de dar la materia de grado en negociación y de acción para profesional en relaciones laborales. Y tengo que decirles que así como ven, así comienza siempre la clase. Una clase, soy titular de las materias, ¿no es cierto?, en relaciones laborales que depende de la Facultad de Ciencias Económicas, que fue primera en la materia de negociación y diversión. La incorporó a su plan en el año 1997, a su plan de estudios, liberó como seminario en el año 2000 y en el año pasado a las clases, y actualmente hizo una matriz que ya se ha hecho extensiva como optativa a la licenciatura en la administración, que también depende de la Facultad de Ciencias Económicas. Y la única carrera en ese momento, por muchos años más, lo fue que tenía la materia de negociación y mediación dentro de sus planes estudios. Y debo decir, que esta pisada en blanco también ha sido un riesgo de la evolución de esos años. Primero la llenaba yo con la clase que preparaba, con los conocimientos, iba llenando la tozada de forma planificada, ¿no es cierto? Luego vino la ayuda, vino un PowerPoint para venir y que lo vean sistematizado al conocimiento, ¿sí? Y tenemos, ¿no es cierto?, un tipo de aula también que incluye la teoría y la práctica, y la articulación de esa teoría con la práctica. Y ahora, la verdad es que utilizo un PowerPoint también, pero comienzo con la pizarra en negro, como estaba, o en blanco, pero sin ningún cartel, ¿no es cierto? ¿Quién te hagan? Los alumnos. Y así comenzamos esa práctica, ese andar por el conocimiento de la negociación y la mediación. ¿Qué son las negociaciones y la mediación? Son procesos para resolver conflictos. Tienen en común que resuelven los conflictos aquellos que están involucrados en él. No hay ningún tercero que pueda opinar, por más que el mediador sea un tercero que ayuda a recorrer el camino de la solución, no opina sobre la solución. Simplemente las partes van a encontrar cuáles son sus intereses comunes. ¿Es diferente de la conciliación laboral? Sí, es diferente de la conciliación laboral. ¿Por qué? Porque el conciliador sí tiene un rol mucho más activo y puede proponer soluciones, mientras que el mediador no lo puede hacer. Y en la negociación son las partes que están tratando de ponerse a acuerdo y comunicándose y agradecándose. Justamente les cuento que, esta semana que pasó, un juez laboral de la provincia de Corrientes, ¿no es cierto? Envió a mediación, después de la conciliación, donde yo veo que en cualquiera no podía decir, ¿por qué consiguen el diálogo en el ámbito de la mediación? Bueno, las partes siguieron el diálogo y lograron ponerse a acuerdo de la forma de pago de una indemnización laboral. Después de varios años de juicio, en tres horas lograron ponerse a acuerdo. Esto no quiere decir que la mediación y la negociación sean la que más sea y puedan resolver todos los conflictos. Pero sí, es importante tenerlas como un instrumento más para resolverlos. ¿Qué se pretende con esta materia? ¿Qué se pretende? Se pretende, primero, dar las técnicas y herramientas básicas, como para que el licenciado de relaciones laborales pueda llegar a encontrarse con el conflicto, a pararse en la noche del conflicto, de una manera positiva. Como para que el estudiante pueda saber que lo puede mirar al conflicto como un motor de cambio. Y el conflicto ya no le pone nervioso, porque sabe que con el conflicto él va a poder cambiar algo que a lo mejor no era tan bueno o que no hubiera ese conflicto. Con el cambio seguramente vendrán otro tipo de conflictos. Pero él lo va a transitar no como algo personal, como algo que le inquieta y que le da vuelta la cabeza, sino como un motor de cambio dentro de su ámbito de trabajo. Esas herramientas y esas técnicas que se tratan de dar en la materia se lo hace a través de la audioterapia. Muchas veces, muchas veces se viene a la pizarra con problemas que traen los mismos alumnos. La bibliografía, hay una bibliografía básica, hay una bibliografía muy amplia y los casos que se estudian pueden ser aquellos que se pueden ver en un video, que se pueden analizar en la película o que los propios alumnos los traen a la aula. ¿Para qué? Para ser analizados. Y se analizan en grupo, ellos lo comentan y a veces surgen problemas familiares, a veces surgen problemas entre compañeros, a veces surgen problemas laborales también. Es enriquecedor porque al ponerlo en el pizarro, nosotros despersonalizamos al conflicto y lo vemos como algo que no nos afecta personalmente, sino que tenemos que solucionar. Y se da, me diría, lo laboral afecta a todos los ámbitos, la gestión laboral afecta a todas las actividades. Les comento, por ejemplo, ¿no es cierto?, que desde la Facultad de Medicina han solicitado un juzgado en mediación y negociación, mediación y salud. ¿Y qué es lo que se medía? ¿No se va a mediar un tratamiento, un remedio? No, 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 se medía la gestión. Se medía la gestión. O sea, ¿cómo hago para que no venga una enfermera enojada a decirle lo que pasó? ¿Cómo hago para reunir a distintos médicos de diferentes especialidades y dar una sola respuesta al paciente? ¿Cómo hago para organizar una reunión con una comunicación asertiva? Eso lo va a saber un profesional de las relaciones laborales a través de esta matemática. Que va a adquirir capacidades individuales y también propias para su propia personalidad y también para transmitirlas al exterior. ¿Cuáles son esas capacidades individuales? ¿Cuáles son? Por ejemplo, prevenir un conflicto. Hay situaciones que de por sí dan lugar a un conflicto. Hoy contaba el programa de la reunión, ¿no es cierto?, el doctor ruso, del caso de una señora que no le dejaron ir a ver a su hijo cuando se recibió. Eso es un poco conflicto. Indudablemente. O sea, que un especialista de recursos humanos lo va a saber, un licenciado decidió en la UNED, lo va a saber, lo va a traer y va a decir a lo mejor no le puedo dar permiso para todo el día. ¿En qué hora que lo necesita? ¿Cómo podemos hacer? ¿Podemos acordar en qué momento se podrá ir? Entonces, eso lo puede prevenir. Cuando yo tengo un equipo de trabajo integrado por diferentes generaciones, hay una persona o dos personas que se están por jubilar y los jóvenes que recién comienzan, resulta que le digo, tal es la meta. Bueno, dividen el trabajo. Todos hacen lo mismo, pero por partes. Una persona que se está por jubilar puede hacer lo mismo que otra persona que recién comienza su trabajo, mucho más joven de otra generación, seguramente el reparto de tareas tendrá que ser de acuerdo a las capacidades y habilidades de cada uno. Eso también es prevenir el conflicto. Eso también es visualizar, antes de que se produzca, cómo puedo hacer yo para que las cosas funcionen y para contribuir a la eficiencia, a la productividad y a la salud de los trabajadores que se encuentran desempeñando su tarea. Se aprende a comunicar. ¿Cómo me comunico? ¿Cómo puedo hacer para entender al otro? Yo hablo el mismo idioma y mil veces lo entiendo. Hacemos los gestos y uno interpreta de una manera y el otro lo interpreta de otra. Si yo les digo a ustedes, ¿qué vieron acá? Ven, se vuelve y me describen. Cada uno lo va a describir a su manera y de distintas formas. Y todo va a ser verdad. Eso lo sabe con la materia de negocio y de negocio. Son conocimientos previos, que se da con la teoría del conflicto, que se da con la teoría de la comunicación humana, que se da con la negociación y con la mediación. Son actitudes que al principio cuestan, pero con un fundamento teórico y la práctica en el taller, que se hace en la aula, se van adquiriendo y se van incorporando naturalmente en cada una de las personas. Se producen los cambios. Aprenden a comunicarse, aprenden a hacer preguntas, a ver qué es lo que realmente está pasando, aprenden a tener empatía, como dijo el profesor, no sé, no me pongo en los zapatos del otro, no te doy la razón, porque no estoy de acuerdo seguramente, pero le comprendo y acepto que seamos ustedes. Los van a formar mediadores, pero sí se van a formar a través de la materia, personas capaces de comunicarse, personas capaces de organizar una reunión, o llegar, lo cierto, a un acuerdo, valorar un acuerdo, visualizar el conflicto como algo positivo, sin ponerse nerviosos, y también enseñar a quienes están a su alrededor a negociar y a comunicarse. Es un aprendizaje que se adquiere y a la vez se transmite a través de la práctica. Esto, indudablemente creo que esta materia nos va a ayudar muchísimo a cumplir todas las incumbencias de la carrera, ¿no es cierto? Y una de ellas, que previsto leerlas para hacer, digamos, ¿no es cierto?, para no equivocarme, es, por ejemplo, participar en la concertación, renovación e interpretación de convenios colectivos de trabajo. ¿Cómo va a concertar si no sabe negociar? ¿Cómo va a renovar algo que tiene que cambiar? Tiene que negociar. Si no puede hacerlo solo, por lo menos va a saber que necesita el auxilio de la otra persona, que puede conseguir el auxilio de la otra persona. O la interpretación de convenios colectivos de trabajo. Muchas veces no nos ponemos de acuerdo con interpretar un artículo de una ley. Muchas veces. También tenemos que tratar de ponernos de acuerdo. Asesorar en lo que se viene a la prevención y solución de conflictos en las relaciones de trabajos individuales y colectivas. Asesorar en lo relativo a las transformaciones de las relaciones de trabajo que se producen como consecuencia de los cambios tecnológicos y económicos. Esas son las incumbencias, ¿no es cierto? Como además la investigación sobre los fenómenos y problemas que se producen, ¿no es cierto? Las relaciones laborales, individuales y colectivas. Así que yo creo que la materia de negociación y mediación ha aportado mucho desde sus comienzos a los egresados. Hemos cambiado la forma de dictarla, nos hemos adaptado al teléfono celular y a la computadora en clase, nos hemos adaptado a los diferentes casos y también hemos cambiado la evaluación, por ejemplo. En el principio era un caso real y marginario actuado por los alumnos, pero resulta que después diríamos la profesora, ¿pero usted no conviene a actuar o puedo traerle filmado? Bueno, por supuesto, venía la filmación con el soporte teórico por escrito y en la actualidad se realizan un cierto trabajo de investigación intercátedra, generalmente con la cátedra de comunicación, donde los alumnos pueden completar las tareas significativas que han realizado en la otra cátedra, detectando los conflictos que ya han visualizado y proponiendo formas de solución. Esa es la forma de realizar un trabajo integral actual de evaluación para los alumnos. Yo he preguntado a los egresados y uno de ellos, no es cierto, le creó una frase que me reforre que, ¿dónde? Le dio lo que él sentía con esta materia. Y le dijo que consideraba que la cajita de esta materia es de vital importancia a la formación de futuros egresados, independientemente de cuál sea la trayectoria profesional adoptada por el mismo. ¿Por qué? Porque una de las razones, ¿no es cierto?, es de la gente que ha dado a desarrollar una estrategia que condiga la paz y tranquilidad de las partes cuando se suscita un conflicto. Se verá afectado en situaciones de mediación por conflictos internos entre empleados donde tendrá que actuar para conciliar y acercar a las partes a un acuerdo. Así que esa es la opinión de un egresado. Y yo creo que la mentalidad, la forma, digamos, el objetivo final y más grande, ¿no es cierto?, que va un poco más allá, es transitar día a día este camino de aceptación de las diferencias, de solidaridad, de autonomía y de paz, que comienza por lo individual y se proyecta a lo colectivo para que podamos hacer una sociedad mejor. Muchas gracias por la atención.